Hola a todos, mi nombre es Vanu, como ya sabéis pertenezco a LFG o la comunidad Grial, nos podéis encontrar en nuestro nuevo disco, la comunidad Grial. Bueno, ¿qué os podemos decir? Pues básicamente que vamos a empezar una campaña completa, vamos a hacer una campaña completa, y como queremos hacer una campaña completa, os puedo explicar un poquito cómo empezar a hacer una campaña para que realmente os sea eficiente, ¿vale? Y si queréis que realmente os sea eficiente, tenéis que empezar con buen pie, ¿vale? Y tenéis que tener muy claro qué es lo que vais a hacer. Hay unidades o hay naciones que son más fáciles que otras, y también hay naciones que tienen una ventaja en ciertos terrenos y hay otras que lo tienen en otro terreno. Entonces, tenéis que aprovechar vuestra ventaja donde la vais a tener, ¿vale? Y en el momento en el que la vais a tener, y posteriormente rentabilizar esa ventaja para cuando tengáis carencias, ¿vale? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Los austrias tienen una ventaja, al igual que también los prusianos y también, vamos a ver dónde está su corazón, no te veo, aquí están, ¿vale? Y también los surcos. Estas dos naciones, normalmente sus unidades, si por ejemplo en España tenéis 100 soldados en una unidad, en estas naciones que os estoy diciendo, ellos tienen 120, ¿vale? O si tú tienes 80, ellos tienen 100. Siempre tienen un plus mayor que tú, ¿vale? Eso es en tierra. Luego, en mar hay naciones que tienen una ventaja. Por ejemplo, España, al principio de la campaña, vais a tener una unidad, que son los galeones, con los cuales podéis hacer mucha, mucha, mucha pupa. Y podéis conseguir muchos beneficios. Incluso llegar a dominar el mar si lo usáis con cabeza, ¿vale? Al principio de la campaña. Posteriormente se os van a poner las cosas más complicadas, ¿eh? En el mar. ¿Qué sucede? Que también hay, se podría decir que son cuatro naciones, que son Holanda, Francia e Inglaterra, junto a España, que tienen colonias en la parte de las Américas. Estas naciones van a tener una ventaja siempre y cuando consigan las Américas cuanto antes posible. ¿Por qué? Mira, hay una frase muy famosa que hizo Carlos I de España y V de Alemania, y es que dijo que fondo ilimitado, y yo se lo podía decir porque tenía el oro de las Américas, igual a guerras ilimitadas. Es decir, un ejército ilimitado. Entonces, si tenéis fondos ilimitados, vais a conseguir mantener vuestro ejército tanto naval como de tierra. Y vais a conseguir hacer una campaña bastante, bastante buena. Aparte, nunca olvidéis, nunca olvidéis esta nación que hay aquí, que es la India. Que veis que empieza aquí con dos provincias, pero se apropia rápidamente de toda la India, ¿vale? E inmediatamente se va a ir a las Américas, así como a Europa, a atacar. Entonces, al principio, no le hagáis mucho caso, porque no es un enemigo principal, y posteriormente sí lo va a ser. También utilizar la cabeza a la hora de hacer una campaña. Y os voy a decir el porqué. Si os entráis en luchar en Europa, ¿vale? Vais a caer en el error de la historia. Y la historia fue que Europa es desgaste tras desgaste tras desgaste tras desgaste. Entonces, preferiblemente, que os entréis o bien en conquistar las Américas o bien en conquistar la India, ¿vale? Y posteriormente atacar Europa, ¿vale? Esa es mi sugerencia. Ahora vosotros lo hacéis como queréis, porque cada uno tiene su cuenta. Como os estamos haciendo la retransmisión de habla hispana, pues vamos a empezar con un país de habla hispana. Y ¿cómo va a ser? Pues vamos a empezar con España, ¿vale? Y mirad, cuando vayamos a empezar, lo primero que tenéis que elegir es dificultad de la campaña. Bueno, nosotros lo hemos puesto difícil, ¿vale? Dificultad en las batallas la vamos a poner extremo, ¿eh? Lo más difícil posible. Ahora, partida de campaña corta. No, 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 no. Yo quiero una campaña dominio mundial, ¿vale? Vamos a hacerla de dominio mundial. Opciones del juego. Vamos a decirle, las batallas van a durar un máximo de 40 minutos. En gestión automática de las ciudades. No, eso lo tenemos quitado. Ver movimiento, sí, eso sí queremos verlo. Y la ayuda tampoco la queremos, ¿vale? Pues por aquí ya le dijimos que sí, que lo aceptamos. Ahora vamos a empezar lo que es comenzar la campaña en sí, ¿vale? Y la vamos a empezar con España. Esto es otra cosa que os quiero comentar. Si utilizáis la cabeza estratégicamente, pensar que España tiene un pequeño problema. España... Bueno, vamos a dejar que hable. Tus posesiones europeas fuera de España. Flandes, Milán, Cerdeña, Nápoles y Sicilia están bajo la amenaza de los protestantes del norte y de las potencias musulmanas al acecho en el Mediterráneo. Tendrás que ampliar tus fuerzas armadas para protegerlas. Las provincias unidas herejes ya se han levantado y han reclamado parte de sus territorios. No tardarán mucho en enfrentarse a Flandes, así que aumentar tus fuerzas allí tampoco sería mala idea, aunque será inevitable provocar a los franceses o a los británicos durante el proceso. Además de sus posesiones europeas, España también debería mantener rutas comerciales con sus colonias caribeñas y con el protectorado de Nueva España, y protegerlas al mismo tiempo de las provincias unidas y de Gran Bretaña, muy activas en la zona. Si se les da la oportunidad, estos estados villanos te robarán una buena parte de tu riqueza, así que destruir sus actividades aquí podría ser el camino a seguir. Bueno, pues ya dejamos la explicación que nos han dado, ¿vale? Una explicación muy válida y en realidad, para mí personalmente, no me vale para nada. Y os voy a decir el porqué. Mira, si os fijáis, el mapa, lo tenemos aquí, el minimapa, nosotros, las colonias europeas, a causa de que España tuvo, pues bueno, parte de Italia, parte de Alemania, tuvo Flandes, etcétera, etcétera. Total War me encanta precisamente por eso. Es bastante fiable históricamente, ¿vale? Y sobre todo en cuanto a las unidades de combate. Esto es lo que yo quiero decir, que esto sería una guerra de desgaste. Entonces, para evitar las guerras de desgaste, yo la sugerencia que os doy es usar la cabeza de forma estratégica. Si aquí hay provincias que os van a costar muchísimo el mantenerlas, mejor utilizarlas como moneda de cambio para vuestro beneficio, etcétera. Antes de empezar a jugar, lo primero, ¿vale? Lo primero. Tenéis aquí, pincháis. Aquí os va a salir la diplomacia. La diplomacia, si veis, España, solamente Francia la acepta y prácticamente el resto del mundo como que la odia. Pues lo que tenéis que hacer son, para empezar, tratados militares y comerciales. Pero mi sugerencia es que cuando empecéis a jugar no lo hagáis ofreciéndoselo a las naciones grandes. Empezáis por las naciones pequeñas. Cuantas más aliados tengáis va a ser más fácil que posteriormente haya alguna nación grande que os acepte como aliado. Eso por ahí. Segundo, aquí tenéis la otra página, que es la tecnología. Aquí podéis elegir o bien tecnología militar, o bien tecnología industrial, o bien todo lo que sería el avance jurídico, económico... Bueno, todos esos temas lo tenéis aquí. Yo, la sugerencia que os doy, ¿vale? Es que empecéis por la militar. Y en concreto, porque eso os va a dar la ventaja en la batalla, es que hagáis las bayonetas y posteriormente las bayonetas que se pueden quitar y poner. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta bayoneta en concreto, una vez que la pongáis, no la podéis quitar, no podéis disparar. Entonces, si utilizáis esta, con esta sí podréis disparar, ya que esta es de anillo. Esta de aquí arriba es una bayoneta que iba calada dentro del fusil, lo cual impedía que pudieses disparar. Esta tontería, ¿vale? Esta tontería que es abismal, os va a dar muchísima ventaja. ¿Vale? Eso por ahí. Ahora, hemos dado para que ya empecemos a investigar esto por aquí. Solamente podemos hacer una investigación porque solamente tenemos una escuela. Nuestro propósito ahora lo vamos a ir explicando en la estrategia. Pero bueno, ahí nos quedamos con esto. Una vez que hemos hecho esto, vamos a irnos aquí, a nuestro gobierno. ¿Por qué? Porque en nuestro gobierno lo que yo quiero enseñaros es esto. Nuestros ministros. Y en nuestros ministros tenemos habilidades positivas y habilidades negativas. Por ejemplo, vamos a pinchar en este, ¿vale? Pincháis aquí y veis que es un banquero hábil, pero es carne de cañón. Carne presidiaria, mejor dicho. Que lo digamos como jefe de Estado no es muy buena idea. Aquí este es un buen mercader. Además vemos que nos da una bonificación de un 1%, un 2% y un 2%. Aquí tenemos este que no nos da ninguna bonificación. Y es pío y es carne de presidio. Perfecto. Este otro es revolucionario industrial, honesto, pero es vividor. Nos da un menos 4 al coste del mantenimiento de las tropas, un más 4 a la velocidad de investigación. Y un menos 4 al coste del mantenimiento de todas las unidades. Y vamos a ver este otro. Este otro es un comisionado que también nos da un menos 2 al coste, tal, 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 tal. Y aquí en la reserva tenemos a este señor que es un mercader. Este señor es carne de presidio, no vale para nada. Este otro señor... Y mira, este nos podía valer. Moralmente incapacitado. Va a ser que no. Revolución industrial, táctico. Para el ejército puede ser que sí, que no valiese. Este de aquí es moralmente incapacitado. Es que no veo muy bien por la letra, es muy pequeñita. Vosotros la veréis grande, pero yo la veo pequeña porque la pantalla es más pequeña. Carne de presidio y agrario. Y este otro de aquí es un vividor. Vale, pues bueno. El tesorero que tenemos es un mercader. Este que tenemos aquí es un pío y carne de presidio. No nos da ninguna bonificación. Como no nos da ninguna bonificación, vamos a empezar por meterle este que también es carne de presidio. Al poner este aquí, ¿vale? Ese se anula. Nos quedamos aquí. Vemos si ha habido algún cambio. No sigue sin haber ningún cambio. ¿Vale? Pero lo que nos hemos querido arriesgar, hacer un cambio con uno de nuestros posibles ministros que sean potentes y tenerlo que quitar. ¿Vale? Aquí tenemos este que es más uno a la bonificación de recaudación, tal, tal y tal y tal. Y este es bastante interesante. Es un protectorado agrario y táctico. Este es más uno, más uno. Y este es cero, cero. Este me interesaría quizás mejor traerlo como jefe de estado. Cero. Más a la negociación, más a cada turno, prestigio. Vale. Mira, este nos interesaría dejarlo aquí, ¿eh? Y este aquí se quedaría en cero y en cero. Perfecto. Vamos a ver. Este otro es un vividor. Este es un moralmente incompetente, carné y agrario. Este es un revolucionario industrial. Podría valer por revolucionario industrial y por táctico, ¿eh? Y este nos podría valer por mercader y carne de presidio. Porque bajaría considerablemente la rebelión. Es moralmente incompetente, carné de presidio, agrario, tatan, tatan, tatan. Vale. Tenemos esos tres últimos. Este no va a valer para nada. ¿Vale? Este hemos dicho que tampoco nos vale para nada, al igual que este de aquí. ¿Vale? Pues bueno, pues vamos a ir viendo. Vamos a cambiar este y lo vamos a poner aquí. ¿Vale? Más a la bonificación para recaudar impuestos. Perfecto. Perfecto. Este viene aquí. Este, moralmente incompetente, carné de presidio, tatan, tatan, tatan. Este hemos dicho que revolucionario industrial. Pío. Nos podría valer, nos podría valer a lo mejor para ponerlo aquí. Es táctico. ¿Vale? Vale. Estos son cosas que aunque al principio resulte, mirad aquí, veis que es más al coste, nos va a costar un 10% el coste de la vigilancia. Esto es más a la bonificación, tal, 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 tal. Ehm, menos 4, vamos a poner este aquí. 0, para 0, menos el coste de la vigilancia. Este es un revolucionario industrial. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, 0, 0, 0, 0, que es aquí. Perfecto. Vamos a la bonificación. Vamos a poner este aquí. Menos el coste, perfecto. Más el coste, no me gustas. Y fíjate que tiene habilidades que podrían valer, como son las de la revolución industrial y táctico. Más uno, más uno, menos uno. Más uno, más uno, menos uno. No nos interesa. ¿Sabes qué, chico? Es que no vales para nada, eh. Me estoy dando cuenta que no vales para nada. Te ponga, te ponga, no me vas a valer. Bueno, pues vamos a probar este. Este es un mercader. Y es carne de presidio. Y este es, moralmente incompetente, carne de presidio agrario. Vamos a poner este aquí. Espero que haga algo, porque no se hace nada tampoco. Vale, pues nada, mirad. Ya lo dejamos así. Una vez que lo hemos dejado aquí, vamos a dar a comercial. Comercial, aquí nos pone cómo nos va nuestra economía. De Europa estamos consiguiendo esto, de América conseguimos esto. El total de ingresos para la próxima etapa es esta que tenemos aquí, ¿vale? Eh... Tan, 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 tan... Muy bien. Nuestra política... Nuestra política. Eh... Impuestos, construcción. Vale. Mirad, esto es algo que sí que os digo que lo tenéis en cuenta. Yo suelo hacerlo mucho en el TotalWeb, ¿vale? Y es, al principio, nada más empezar a jugar la primera partida, blaf, le metéis a tope, blaf, ¿eh? Casi a tope, ¿eh? Casi a tope, porque si le metéis a tope de todo, va a haber una rebelión completa. ¿Vale? Esto aquí. Y ahora lo pasáis, porque esto es de Europa, y ahora lo pasáis a América, ¿vale? Y en América volvéis a hacer lo mismo, ¿vale? Pero, en el siguiente turno, acordaros que tenéis esto hecho así, y lo bajáis, ¿eh? ¿Por qué? Porque si no, se os van a rebelar. Pero así, a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, acabáis de conseguir un plus de dinerito extra que os va a venir a vuestras arcas. ¿Vale? Ahora, volvemos a ir aquí a... Objetivos no, es el gobierno... No, tampoco. Era aquí, en diplomacia. Vale, en diplomacia, lo que os he dicho. Tenéis que empezar por aquí, y empezáis desde arriba, ¿vale? Pincháis aquí al primero. Este, mirad, medio que os traga, ¿eh? Establecer negociaciones. Y le coges y le dices... ¿Dónde estás? Que no te veo. Tecnologías, pago, no. Vamos a ver, que no te veo. Veo fatal, ¿eh? Os lo veo, en serio. No. No, no lo veo. Vamos a ver, vamos a darle aquí. Vamos a establecer negociaciones. Y vamos aquí. Solicitar una alianza. Perfecto. Se la cogemos, y no en amenaza. Si no, se la enviamos de forma normal y corriente. ¿Eh? Tatatatam. Ese señor parece ser que no la acepta. ¿Vale? Venimos aquí. Los indios normalmente no suelen aceptarla. Entonces, casi, casi, casi que paséis de ellos. Volvemos aquí. Y aquí establecemos negociaciones. Solicitar una alianza. Le mandáis. Y ya la tenéis aceptada, ¿eh? Vamos aquí. Esta nación no os va a aceptar nada, ¿eh? Lo digo, pero de todas formas, para que lo veáis, solicitamos una alianza. Se la enviamos. Y nos dice que no. No somos dignos de ellos, ¿eh? Establecemos el cabo de negociación. Solicitamos alianza. Esta es la parte más aburrida, y os lo digo de corazón, de una campaña. Pero también os digo, si no lo hacéis bien, si no lo hacéis bien, al principio, después, vais a notar que la cosa no va a funcionar bien en el juego. Y es muy, muy importante que consigáis tener buenos aliados, ¿eh? Buenos aliados. Y al mismo tiempo, que podáis conseguir mantener vuestras posiciones gracias a vuestras alianzas, ¿eh? Gracias a vuestras alianzas. ¿Qué sucede? Que hay que irlo haciendo, pues, paso a paso. Esto no es automático, ¿me entendéis? No es automático, y como no es automático, hay que hacerlo uno por uno. Como he dicho, es que estoy súper aburrido. Vamos a ver, estos tampoco nos van a aceptar nada, ¿vale? Porque encima son los próximos... Mirad, ahora estos, estos son colonias francesas, ¿vale? Suelen aceptarlo. Solitamos una alianza, suelen aceptarla. Perfecto. Y, curiosamente, los barroques no nos van a querer ni ver. Porque son de los primeros que nos van a atacar, ¿vale? Aparte, también lo vamos a intentar con las colonias inglesas. Puede ser que sí que no le acepten, ¿eh? Naciones indias, naciones indias. Nueva España ya es. Percia. Percia tampoco no suele aceptar nada, ¿vale? Vamos a seguir bajando para abajo. Percia. Portugal tampoco, porque Portugal nos tiene un poquito de guerrilla. Además, es también de las naciones que nos van a atacar. Y ahora vamos a ir a... Pam, 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 pam. Saboya. Que no es lo mismo que una cebolla. Y sí, es un chiste no malo, malísimo. Vamos a irnos a Sajonia. Que puede ser que sí que la acepte. Ama, nos viene bien. Solicitamos una alianza con Sajonia. Se lo enviamos. Le vamos a mandar también la solicitud ahora aquí, a los territorios coloniales ingleses. Solicitamos la alianza. Le decimos que sí. Y ahora vamos a ir directamente a Benefia, que sí que nos interesa y mucho. Sí que nos interesa y mucho. Nos interesa y mucho, además. Perfecto. Ellos también nos van a aceptar. Solicitamos la alianza. Veamos. Además, curiosamente, en la guerra de franceses fueron muy buenos aliados. Solicitamos alianza. Y aquí nos dicen que no. Vale, perfecto. Pues bueno, mira. Ahora si os fijáis, nos vamos a Naciones Grandes. Y pincháis en España y veis todos los países que están aliados con España. Esto hace, en cierto modo, que ahora, a la hora de solicitar alianza con algunos de estos países, la acepten a regañarientes, ¿vale? La acepten a regañarientes. Otros no lo van a aceptar porque te ven como una amenaza, ¿vale? Pero eso no va a quitar que lo vayamos a hacer. Austria. Bueno, es muy raro que la acepten, pero nosotros se la vamos a mandar, ¿vale? Ok, ahí tenéis la respuesta. Los indios no la van a aceptar para nada, ¿eh? Pero para nada. Pero nosotros se la mandamos. ¿Por qué? Porque sí, por lo que sea. Bueno, tenemos esa pequeña suerte, los ingleses tampoco, ¿eh? Todo lo contrario. Si tenemos esa pequeña ventajita de que nos acepten la solicitud, pues mira, perfecto. Porque además, la solicitud de tratado militar, ¿vale? Las alianzas militares, van a conllevar a que posteriormente podáis hacer una solicitud comercial. Es mucho más fácil hacer una solicitud comercial con una acción que no os odie. Los países bajos. Es que ni lo vamos a pedir, ¿vale? Austria le mandamos. Les pasa lo mismo. Mucho orgullo. Rusia. Puede ser. Puede ser que Rusia nos acepte la solicitud, ya que está en la otra punta del mapa, ¿vale? Se ha dicho que no. Y también puede ser que Suecia lo haga, ¿eh? No es algo muy seguro. Al hacer negociaciones, solicitarle una alianza. Perfecto. Pues mira, ya los aliados que tenemos son los que tenemos, ¿vale? Y ahora, ahora. Ahora, fijaros en esto que vamos a hacer. ¿Veis que tenemos una escuela, ¿vale? Pues esta escuela, para que tenga, trabaje mucho mejor y se desarrolle mucho más rápido las tecnologías que tenemos. Tenemos aquí un señorito. Lo tenemos por aquí. ¿Dónde está esta gente? Un momentito. Vamos a buscarlo. Aquí está este agente. No, este no es. Este tampoco. Este es. Ok. Lo tenemos aquí. Lo vamos a meter aquí a 20. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que nos hagan estas investigaciones, ¿vale? No las acelere. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Nuestra flota. La cogemos y la vamos a meter en el puerto este. Otra cosita. Cuando queráis que las unidades se van más rápido por el mapa, le dais espacio y van a correr más rápido. Otra cosa más. Si no queréis que vuestros puertos sean destruidos cuando os hagan un asedio, ¿vale? La sugerencia es la siguiente. Tenéis un ejército. Entonces, meter unidades dentro del puerto. ¿Vale? Nosotros, como ahora mismo lo que queremos es defender el sur de España, vamos a mandar este ejército para allá. Y ahora, de estas unidades, vamos a coger y dejar la caballería, porque aquí ya tenemos el puerto cerrado. Vamos a mandar la caballería aquí, a este puerto de aquí. ¿Vale? Y estas unidades que tenemos aquí, las vamos a fusionar con estas otras unidades que tenemos. ¿Vale? Tenemos aquí otras unidades. Bla, 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 bla. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, vamos a coger aquí y vamos a ponernos a reclutar. Y vamos a reclutar unidades porque nos van a hacer falta para defendernos de... 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 De África y de Portugal, ¿vale? Vamos a reclutar. Cuatro unidades de infantería de línea, ¿vale? Y ahora... Perdón. Estas unidades que tenemos aquí, nuestro objetivo, ¿vale? Nuestro objetivo es coger y regalarle esto a Francia. ¿El por qué? Porque cuando nos regalamos a Francia, nos vamos a quitar el marrón de tener que comernos. La guerra es contra todo esto que está aquí delante. Y le vamos a hacer una solicitud en la cual le ofrezcamos... Le damos a Francia. Establecer negociaciones. Vamos a irnos a sus tecnologías. Que ya tiene esta. Tecnología. Y le vamos a ofrecer... Flandes. Es que sí. Y se lo enviamos. Lo ha aceptado. Parece una tontería lo que acabamos de hacer. Incluso algunos diréis... Uy, pero ¿qué has hecho? Es que ¿cómo puedes regalar eso? Vamos a ver. Tenéis que mirar que la campaña... Estas campañas, si las queréis disfrutar, las tenéis que jugar a base de... De jugarla bien con cabeza... Yo por lo menos soy de jugar con... Con todo lo mejor que haya del ejército de cada país. Entonces, mi idea siempre es... La mayor cantidad de tropas... Élites de mi país. Y la mayor cantidad de tropas... Élites del enemigo. ¿Vale? Ahora, si os fijáis, aquí tenemos provincias como son... Nápoles... Serdeña... Y Milán. Las cuales... Las tenemos totalmente aisladas. Es que no nos valen para nada. No nos valen para nada. Y esto es fácil de atacar y difícil de defender. Entonces, nos interesa... Nos interesa... Ahora, a posteriori... Coger y cambiar esas provincias... Por unidades... Por... O bien por provincias... O bien por tecnologías. ¿Vale? Como esto ya lo tenemos más o menos hecho... Y ahora mismo tenemos 3.564 puntos... Puntos no. Créditos. La idea sería... O bien construir un fuerte... El cual ahora mismo no lo podéis construir... Porque hemos puesto a crear 4 unidades... Pero vamos a dar una cosa... Vamos a quitar una de las 4. Damos una... Y ahora sí que le podríamos dar a construir. ¿Vale? Lo vamos a construir para defender el sur. ¿Vale? Esto por aquí. Ahora vamos a coger y vamos a irnos a Europa. A América, mejor dicho. En América. Exactamente lo mismo que os he dicho antes. Entonces... Coger una unidad... Y la mandáis al puerto. Para que cuando os ataquen el puerto... Que no sea fácil de conquistar. Ahí hay piratitas. Y la verdad que esos piratas... Pues la pueden jugar y bastante. Aquí tenéis que hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? Ejército. Coger una de las unidades... Y la metéis en el puerto. Que te bloqueen el puerto. Pero que no te lo destruyan. ¿Vale? Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Vale. Y ahora tenemos aquí esto. Aquí tenéis dos opciones. ¿Vale? Que es... O bien mantenerlo... Eh... Con un coste elevado. ¿Vale? Con un coste elevado. Porque os van a estar alcalando constantemente. O bien a unas últimas... Hacerle una oferta a Inglaterra. En la cual... Se lo cedéis. A cambio de una de las provincias... Que tenéis como misión. Ya que aquí. ¿Vale? Vestigio... Vestigio de esta... 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 Esta es la misión que tenemos que hacer. Que es... Conquistar todo esto. Pero nos piden también que estén los territorios españoles. De las colonias españolas. Y aparte de eso... Eh... Nos van a pedir... Nos van a pedir... Eh... Ciertas... Eh... Provincias... Eh... Y en este caso... Lo que podéis hacer es canjear esas provincias... Que vosotros tenéis que no las queréis... Por las provincias... Que si queréis... Como una de ellas va a ser... Eh... Puerto Rico. ¿Vale? Pues bueno... Esto sería ya... Para podernos... A poner a empezar a jugar. Ya lo habéis preparado toda la base... Lo habéis preparado todo perfectamente... Para empezar a jugar. ¿Qué hacéis ahora? Pues... Sigue todo. ¿No? Aquí te dicen que hay una guerra declarada. ¿Vale? Te la declara... Eh... Holanda. Como... Holanda... Eh... No va a ser un problema grande... Si pedimos ayuda a todos nuestros aliados... Nuestros aliados nos van a dar... Algunos se van a retirar. Entonces preferiblemente... Los quitamos... No les pedimos ayuda... Y aceptamos... Esa guerra declarada... Controlando. ¿Vale? ¿Vale? Aquí tenemos ahora mismo una batallera. ¿Vale? La cual... Eh... Personalmente... Creo que se va a perder. ¿Vale? ¿El por qué? Porque... Los piratas... Eh... Cuando está muy, muy, muy igualado... Suele ser bastante complicado. Pero de todas formas... Como se nos va a echar el tipo encima... Y quiero por lo menos echar alguna partida interesante... ¿Eh? En el principio del tutorial... Recordar... Vamos a echarla de forma manual... Recordar que esta campaña la vamos a hacer entera... ¿Eh? La vamos a hacer entera... Vamos a estar dos días a la semana... Eh... Retransmitiendo la partida... ¿Vale? Y poniendo en el canal de... En el otro canal... Mejor dicho... No vayamos a decir los nombres... ¿Veis? Ahora mismo aquí abajo... Nos pone las posibilidades que hay... Entre victoria y derrota... ¿Vale? Aquí el viento lo tenemos en contra... Por tanto, tenemos que intentar ponernos en este flanco... ¿Vale? Porque... Tal y como estábamos... Encima el viento nos venía así... Al colocarlos aquí... Vamos a tener la posibilidad de hacer un giro así... ¿Vale? Para que lo podáis ver un poquito así... Carqueado... Y poder conseguir tener el viento a nuestro favor... ¿Eh? Eh... Lo que os estaba diciendo... Vamos a hacer la campaña entera... ¿Vale? Vamos a hacerla entera... Vamos a intentar... Eh... Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos a abrir para acá... Vamos, vamos... Lo más arriba posible... Y es terreno... Que ya nos quitamos encima... Bueno... Vamos aquí... Este navío... El alcance es mayor... Lo vamos a poner aquí... Vamos a agruparlos... Y vamos a dar a empezar la batalla... Para empezar... Vámonos para allá... Lo más rápido posible... Para aquella zona... Como he dicho... Y posteriormente vamos a hacer la bajada hacia abajo... Eh... Le podríamos dar a... Que se incremente la velocidad... Pero el problema que tengo ahora mismo... Es que la pantalla mía... Eh... Se ha quedado eso abajo... Y no lo puedo hacer... Pero sí... Os comento una cosa mientras tanto... ¿Vale? Mientras que... Nos llegan el enemigo y no nos llega el enemigo... Comentaros un par de cosas... Lo primero... Lo primero... Las batallas... Eh... Los vídeos reducidos... De... De la campaña... En batallas... Lo vamos a dejar en el vídeo... En el canal de vídeos... ¿Vale? La campaña completa la vamos a echar en este canal... Además tenéis el horario puesto aquí... Eh... Eh... De los distintos juegos... Entre ellos... Este... Y aparte de eso... Deciros... Eh... Las batallas que son victorias seguras... 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 La vamos a grabar... Previamente... Y posteriormente... Jugarlas automáticas... ¿Por qué? Porque si no esto sería... Eh... Un show... ¿Vale? Nos tiraríamos aquí... Las campañas de Total War... Quien... Quien las conoce... Sabe que son muy muy largas... ¿Vale? Entonces... Vamos a intentar hacerlas de forma... Que... Que podamos disfrutarlas todos... Y... Que al mismo tiempo... Pues... Eh... Podamos aprender algunas cosas... Os invito... Os invito a todos los que queráis... Eh... Estar por aquí... Eh... Y... Al mismo tiempo... Darnos algunas sugerencias... Mientras hacemos la grabación... Ah... Pues mira... Pues bueno... Pues yo haría esto... Yo haría aquello... Todo el mundo está invitado... Pero siempre me tiene que avisar... El día antes de hacer la grabación... Para hacer los preparativos... Eh... Desde el disco... Eh... Ya que... El disco que utilizamos... Es el disco de la comunidad... Grial... Eh... También... Todos estáis invitados... A formar parte de nuestra comunidad... Eh... Y... Uniros a ella... En nuestros distintos juegos... Ya que tenemos muchos juegos... Aquí... Y también para... Eh... Que... Si... Quereis aportar... Ideas y proyectos... Bienvenidos... Serán... ¿Eh? ¿Qué más os podemos decir? Bueno... Pues... Suscribiros a nuestros canales... Uniros como seguidores... Mandar la solicitud de amistad... Cada canal... Tiene... Su forma de unirse... ¿Vale? Entonces... Ahí tenéis... ¿Cómo podéis hacer para... Para unirnos a nosotros? Mirad... Ahora ya vamos cogiendo velocidad por aquí... Pero no sería... Es que le vamos a coger... Le vamos a pegar el corte aquí... Al pegarle el corte aquí... En esta zona... En esta dirección... Vamos a conseguir que nuestro navío... Eh... No se ponga contra el viento... ¿Vale? Ya tenga un apoyo del viento hacia allá... ¿Vale? Es lo que estaba clicando antes... Hemos cogido un poquito de velocidad hacia arriba... ¿Vale? Y una vez hecho esto... Vamos a quitar el pulpo ya... Y vamos a mandarlo para allá... Acordaros... Que una vez que lo quitáis... Eh... Tenéis que coger... Y... Eh... Mandar la orden... Si no... Eh... Los barcos... No se van a mover... Se van a estar quietos... Vamos a mantener la velocidad esta... Y en el momento en el que nuestro... Buque primero... El buque de infimia... Si os dais cuenta... Se ha quedado solo... Eh... Eso era algo que yo quería intentar... Hacer... ¿Vale? Ahora tú te vas a pegar... Gracias... Eso era algo que yo quería hacer... Porque de esa forma... Vamos a intentar ir debilitando... Uno a uno... Al enemigo, ¿vale? Vale... Hemos hecho nuestra primera descarga... Vamos a meter aquí... El giro rápido... Para que pueda hacer descarga aquel que tiene allí... No vamos a alejar mucho a nuestro... Buque de infimia... Del otro... ¿Vale? Porque... No nos interesa que nuestro... Buque de infimia se quede solo... Si se queda solo... Eh... Lo va a perder... Va a perder todas las opciones... De poder... Ganar la partida... Aquí en este... Estamos ahora mismo... Vamos a mandarlos para allá... Vamos a mandarlos para allá... De nuevo... Aquí vamos a girar... El... 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 El navío... Vamos a girar para ese lado... Vale... Nos están aguardando nuestro buque... ¡Wow! ¡Wow! Eso es malo... Eso es muy malo... Lo que he dicho... Esto es bueno... Nuestro barco está ardiendo... Tenéis que inmediatamente... Quitarle el fuego de discreción... ¿Vale? Y pararlo en un punto... Mientras que otro barco... Lo está cubriendo... Si no... Ese barco... Se va a hundir ardiendo... Quitáis el fuego de discreción... Para que toda la tripulación... Se ponga a... 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 Se me olvida... A pagar el fuego... Y lo más rápido posible... Porque si no lo apaga con rapidez... Eso os va a costar... De que el navío se va a hundir... Parece que el fuego se está apagando... Colocáis vuestro navío siempre delante... ¿Vale? En el momento en el que se apaga el fuego... Ponéis el fuego de discreción... ¿Vale? Y a repartir la pana... ¿Eh? Porque si no... La partida... La vais a perder... ¿Eh? Voy girando... Y cubriendo a nuestro navío... ¿Vale? Todavía está ardiendo... ¿Veis que aquí encima... Está la llama? Nuestro barquito se está rindiendo... Y nuestro navío... Le vamos a permitir decir que gira hacia aquel lado... Aunque esté ardiendo... Porque aquí estoy hecho a resolverlo... Y ya... No podemos esperar más... Le damos al fuego de discreción... Que haga un poco de daño por aquí... Y al mismo tiempo... Que lo haga... Hacia este lateral... ¿Vale? Tenemos que salir de aquí... Por patas... El fuego ya se ha apagado... Creo... ¿Vale? Nuestro ultimo ya está rendido... Por completo... Vamos a tirar esto para acá... Bien... Bien... Bien hecho las camineras... Así ya nos está rendiendo... Bien... 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 Más de frente lo vamos a pillar... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Bien... 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 Hacemos el avance. Deante... 44 camiones Vamos a hacer el filo hacia este lado ya Vale, 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 parece que hemos roto un mástil Voy a intentar volverla a cortar por aquí Hemos disparado a alguien que tenga de apoyo Vamos a cambiar la munición ahora después de esta ráfaga Vamos a cambiar la munición para romper vela Voy a poner la munición para sucesar velas Voy a poner la munición para sucesar velas Voy a poner la munición para sucesar velas Vamos a poner la munición para sucesar velas Vale, aquí parece que me digo, me he estado buscando ya. Estamos en pleno combate cuerpo a cuerpo. Vale. Tened en cuenta que los piratas cuentan con ese plus, ¿sabes? Esto está muy igualado, por no decir casi perdido. Tened en cuenta que los piratas cuentan con ese plus, ¿sabes? 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 Lo peor es que vamos a recibir solo un morero robaldo. Tiene pinta de que la batalla la van a ganar a estos piratitas. ¡Mira! Efectivamente, nuestras tropas están cayendo como moscas. ¡Ah! Pues salen huyendo. No, no han salido huyendo. Lo hemos perdido. Han pasado aquí el barco porque ya han pillado a lo nuestro. Bueno, pues aquí tenéis una baterita naval, aunque la hayamos perdido. Lo que sí que quería comentaros, y es algo que quiero que lo tengáis en cuenta. Este juego, ahora veréis cuando vayamos avanzando un poquito, que ya tengamos aquí una flota en condiciones y tengamos aquí las cositas ya bien hechas. Vais a disfrutar, como menos, porque realmente este juego es una auténtica maravilla. Bueno, ahora ya sé que nos han dado esta misión, si os dais cuenta que es la de conseguir Trinidad, Tobago, Texas y Huracau. Una vez que consigamos esto, beneficio, pues que todas las provincias que tenemos aquí, que son de la Nueva España, pues se unirán a nuestro país. Bueno, pues compañeros, espero que este vídeo os haya gustado. Ya os he comentado que vamos a seguir haciendo el tutorial con referencia a esta campaña. Vamos a hacer la campaña totalmente completa, la vamos a hacer completa, pero completa, completa. Y deciros que los vídeos de las batallas vamos a pasarlos al otro canal, ¿vale? Yo sé que en el canal de directos se quedan, pero aparte de los que tenemos aquí en el canal de directo, vamos a dejarlos en el otro canal, porque en el otro canal se quedan de forma permanente. Bueno, pues como yo siempre os digo, espero que realmente el vídeo os haya gustado. Tenéis nuestras distintas redes sociales a vuestra plena disposición. Así que lo único que tenéis que hacer es pasaros por allí, echamos un ratito y echamos unas buenas partidas. Todas nuestras redes sociales, como os he dicho, suscribiros, unidos, agregaros, todo el tema ese. Y si no nos vemos por el Discord de la comunidad Grial, pues con mucho gusto nos veremos en el campo de batalla. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima, compañeros.